La cuenta QUIC dispone de metas de ahorro, que son espacios donde vas colocando tu dinero de acuerdo a tus objetivos. En estos espacios tienes tus ahorros por separado. Por ejemplo, en un lado lo del fondo de emergencia, en otro lo de pagar tus estudios, en un tercero lo de comprar tu carro y así por el estilo. ¿Cómo crear una meta de ahorro? Entra a tu cuenta QUIC, pulsa la opción crear metas. Elige una de las metas preestablecidas o dale a crear tu propia meta y pulsa continuar. Escribe el monto que quieres reunir y luego indica la fecha en la cual deseas lograrlo. Elige la fecha y dale a aplicar. Dale a continuar. ¡Listo! Ya creaste tu meta, comprar mi carro. Conoce más en QUIC.DO. QUIC, Banco Digital. ¡No, la fecha y dale a la meeh, dadme un gusto!